El dictamen online El dictamen online Hola que tal, el dictamen presenta su resumen informativo con los hechos más relevantes acontecidos en Veracruz, México y el mundo. Héctor Yunes Landa será candidato de su partido a la gubernatura de Veracruz, así lo confirmó Alberto Silva Ramos, dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI de Veracruz, esto en una reunión que tuvieron esta tarde en la Ciudad de México con el presidente nacional del PRI, Marlio Fabio Beltrones, ahí acordaron en unidad dar el respaldo a Yunes Landa. Luego de la desaparición de cinco jóvenes de Tierra Blanca en el estacionamiento de conocido centro comercial, el fiscal general del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, confirmó la detención de cuatro policías adscritos a la delegación de la Secretaría de Seguridad Pública con base en Tierra Blanca, acusados de la desaparición forzada, los cuales jamás reportaron a sus superiores las detenciones e incluso trataron de ocultarlas. El Colegio de Ingenieros de Veracruz está realizando un estricto peritaje al Puente Jiménez de esta ciudad, con la finalidad de determinar si representa un riesgo para la población veracruzana, así lo dijo el regidor Víctor Hugo Vázquez Bretón. Con apenas un voto más de los mínimos necesarios, Namiko Natsumoto Benítez fue nombrada como presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Por los siguientes cinco años, Natsumoto es exsecretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas en Veracruz. El consejero presidente del Distrito 12 del Instituto Nacional Electoral, Rubén Gálvez Cortés, confirmó a medios de comunicación que este viernes 15 de enero es el último día para renovar la credencial de elector. Todo se encuentra listo para que este sábado por la noche se lleve a cabo el certamen de belleza Miss Trans Veracruz 2016, el cual organiza la Asociación Civil por un Veracruz sin Discriminación. Eso es en busca de obtener recursos para diversos programas que implementa la organización. A partir de la entrada en vigencia de reformas al Reglamento de Tránsito, Programa de Fotomultas y Aplicación Estratégica del Alcoholímetro, disminuyó de manera significativa el índice de accidentes, así lo aseguró el capitán Martín Ceballos de la Cruz, delegado de Tránsito del Estado. Javier Olea, fiscal de Guerrero, aseguró que de las 16 personas secuestradas en Arcelia Guerrero, podrían estar recluidas junto con los cinco maestros plagiados en Ajuchitlán. El fiscal dijo que serían 21 personas las que se encuentran recluidas en el mismo lugar. Sobre los cinco maestros de Ajuchitlán, los cuales fueron raptados de las aulas, se han pedido 15 millones de pesos como rescate, tres por cada uno, informó el fiscal. Andrés Granados Flores, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, declaró la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada. La PGR mantiene abierta una investigación para saber los posibles negocios que pudieron existir entre la actriz Key del Castillo con Guzmán Loera, jefe del cártel de Sinaloa. Joaquín El Chapo Guzmán tiene un gusto particular por los pavos reales, cacatúas, molucas, guacamayas, azul, dorado y aún más por los cisnes negros. La Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente confirmó el aseguramiento de 21 aves exóticas y domésticas en el rancho Los Ciruelos, el cual está ubicado en Culiacán, Sinaloa y que pertenece al Chapo. El grupo terrorista Estado Islámico asumió en un comunicado la autoría del atentado que tuvo lugar en Yakarta y que causó la muerte de al menos siete personas, entre ellas cinco asaltantes, según las autoridades indonesias. El Real Madrid y el Atlético de Madrid no podrán fichar ni dar de alta a ningún futbolista nacional o extranjero durante los próximos dos periodos de contratación íntegros, después de que la FIFA haya confirmado este jueves la sanción a ambos clubes por traspasos internacionales de menores. Un año después de que Birdman lograra nueve nominaciones a los Oscar, Alejandro González Iñárritu se ha superado a sí mismo con El Renacido, que logró 12 candidaturas, incluidas dos para El Mexicano y parte como máxima favorita en la gran gala del cine que tendrá lugar el 28 de febrero. El actor británico Alan Rickman, una de las figuras más importantes del cine del Reino Unido, murió a los 69 años a causa de un cáncer. Así le informó su familia, Rickman es considerado uno de los actores del cine y el teatro más versátiles del Reino Unido y famoso en los últimos tiempos por interpretar al profesor Severus Snipe en Harry Potter. Eso ha sido todo por el momento, los invitamos a mantenerse informados en eldictamen.mx. Hasta la próxima. ¡Gracias!